Hoy en día se están realizando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Programados así desde el año pasado y debido a situaciones de la pandemia, se retrasaron un año. El equipo de atletas mexicanos para Tokio 2020 está integrado por 162 deportistas distribuidos en 81 distintas disciplinas. Es la tercera delegación más numerosa entre los 204 países que participan este año. A unos días de finalizarse los Juegos Olímpicos, México ha ganado tres preseas de bronce. Enclavados con Alejandra Orozco y Gabriel Agúndez, en tiro con arco con Alejandra Valencia y Luis Álvarez, ya haré mis fuentes en levantamiento de pesas. Y aunque han sido momentos bastante gratos, existen ciertas situaciones que nos han hecho explotar por un momento. Y eso ha sucedido con los Juegos de esta edición, ya que varios atletas mexicanos se han visto afectados por ciertas situaciones. Por ejemplo, los clavadistas, Yael Castillo y Juan Celaya obtuvieron calificaciones bajas que evitó que los mexicanos conquistaran el bronce. O como la tan aclamada gimnasta Alexa Moreno, quien dijo que la calificación de los jueces en su última competencia, fue injusta. Año 2000. Se realizaban los Juegos Olímpicos en Ciedney. México estuvo representado por 78 deportistas, 52 hombres y 26 mujeres, que compitieron en 19 deportes. Ciedney 2000 se desarrolló del 15 de septiembre al 1 de octubre. Participaron 199 países y más de 10,650 atletas en 28 deportes. De esta edición, México regresó a casa con seis preseas. Todo iba bien hasta que sucedió un hecho lamentable para uno de nuestros atletas mexicanos. Y es que, si las calificaciones de los jueces te parecieron injustas en Tokio 2020, prepárate para escuchar esta historia. Bernardo Segura, uno de los mejores marchistas que ha tenido México en su historia olímpica. Como lo dictaba la tradición, México tenía posibilidades de colgarse en el podio en la disciplina de marcha, uno de los deportes que más victorias en Juegos Olímpicos le ha dado a nuestro país. Bernardo Segura había ganado bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, venía de ganar el oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 99 y el primer lugar en el Campeonato Mundial de Marcha. Así que las expectativas estaban puestas en el marchista de San Mateo Atenco. Era una de las grandes esperanzas mexicanas en Sidney 2000. Y es que, no solo Bernardo Segura tenía las posibilidades de llevarse una presea, sino también su compañero Noé Hernández. Y así llegó el 22 de septiembre, en donde 47 atletas se disputarían una de las tres grandes preseas en el Estadio Olímpico de Sidney en un circuito de 20 kilómetros. El tiempo transcurría y al paso firme y competitivo, pronto se empezaron a definir los primeros puestos, entre ellos el de Bernardo Segura, Noé Hernández y el polaco Robert Korseniewski. Los ánimos en el estadio se encendían al ver a los dos mexicanos atravesar ese puente, pues si hay algo terrible para un marchista es ser amonestado, y después de dos amonestaciones con una paleta amarilla, tener una tercera es sinónimo de la expulsión de la carrera. Un marchista es descalificado cuando los dos pies pierden contacto en el suelo al mismo tiempo o por flexión de la rodilla de la pierna que avanza. Todo pasaba bien, la emoción de los mexicanos era clara, y así sucedió. Bernardo Segura entró en primer lugar llevándose así la medalla de oro, seguido por el polaco Robert Korseniewski con la medalla de plata, y para llevarse la medalla de bronce, el mexicano Noé Hernández. Bernardo Segura y Noé Hernández se fundieron en un abrazo. Habían hecho el 1-3. Todo era gozo y celebraciones. Se pasearon por el estadio con una bandera de México a cuestas. Los festejos estaban a tope. Nuestro nuevo campeón olímpico se colocó un sombrero de charro y realizó una entrevista para el presidente de ese entonces, Ernesto Zedillo. Fue cuando ocurrió lo inimaginable. El juez Brian Roy saca una paleta color rojo y lo expulsa, tiempo después de que la competencia había terminado. Incluso en la imagen que estás viendo, puedes apreciar que el marchista mexicano no se percató en ningún momento de tal acción, hasta que entre voces le dijeron lo que estaba pasando. Nadie entendía por qué el jefe de los jueces, Brian Roy, despojaba de esa manera a Bernardo Segura. Entonces, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo dio a conocer el veredicto oficial. Bernardo Segura había sido descalificado. Y así es. No era campeón olímpico en 20 kilómetros de caminata, porque había acumulado tres amonestaciones, equivalentes a una descalificación automática. Todo mundo grita, todo mundo empuja, se atropellan las palabras, ecos incomprensibles de sí mismas. A un lado, un atónito Bernardo Segura recibe de un juez el documento oficial en el que se le comunica dónde y cuándo se le produjeron las amonestaciones. Yo no vi a ningún tercer juez, dice el marchista mexicano. En todo caso, en ese momento debía haber sido retirado de la pista. El mundo se acababa para Bernardo Segura. Las autoridades deportivas mexicanas se movilizan para investigar qué pasó. Mientras eso pasaba, Bernardo Segura era consolado por su compañero de marcha, Noé Hernández. Segura está postrado sobre la pista asimilando lo ocurrido, al igual que miles y miles de mexicanos que con decepción e impotencia tratábamos de entender qué pasaba. Posteriormente, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo aceptaría que su manera de actuar fue cuestionable y daba una mala imagen a la marcha. El juez insistió que Bernardo Segura sabía que había sido descalificado. El marchista siempre lo ha negado e incluso el detector de mentiras demostró que no mentía. Hoy, 21 años después, Bernardo Segura sigue luchando para hacer justicia para que esa medalla, que hoy es una medalla fantasma, regrese a su casa. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y cuéntame si tú recuerdas esta historia o tal vez eras muy pequeño para recordarla. Nos vemos en el próximo video.